De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De la zona de los rapi, mami, papi Tenemos problemas pero andamos happy con farsa También bailamos salsa y bajamos el río en balsa El calor se siente, eh, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente Hace días te es soleado, te la pasas en guayabao Todo el mundo toma whisky, todo el mundo anda en moto Todo el mundo tiene calor, menos nosotros Todo el mundo come pollo, todo el mundo está embambado Todo el mundo quiere irse de aquí pero ninguno lo ha logrado De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos De donde vengo yo ¡Suscríbete al canal! 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 que realmente nosotros lo necesitamos, lo llevamos en nuestros corazones a todos. Muchas bendiciones tienen, son maravillosas, pero hay muchas cosas que, o sea, muchas veces les llega a ustedes solamente un mercadito y hay muchos niños que a veces están esperando su detalle y no les viene nada. Hay los niños que hacen, no me llegó nada, ay no, porque así les pasa a muchos niños, entonces por eso les gustaría así, y bueno, les dieron su mercadito, pero también les echaran un reprovisaje que hay tres niños, les dieran su detallecito, o les dieran su hojita de ropa, lo que les quieran de su corazón que les nazca, a los niños que les gustaría así que les colaboraran así como, que solamente no les venga el mercadito. Sí, porque para la época, siempre que los niños que la Navidad quieren una ropita, muchas veces nosotros, por por menos en este hogarcito de aquí, en las 16 familias, muchas veces no tenemos que para la ropita, que para los zapatitos, porque todo niño estrena, entonces al ver mis hijos, al vecino que estrenando, ay que mami me encanta bonito, tal cosa, y uno siempre le da como a empezar a dejar este video que no tiene, entonces por favor, para que no se colaboren. Para nosotros los campesinos, eso es una ayuda infinita, porque es una ayuda que nos brinda, que nos brinda, que parece muy buena. Un amor lo que traen ustedes, un cariño estupendo, eso sí es un amor, ¿verdad? O yo, un amor contra nosotros los campesinos, a nosotros. Dios los bendiga, Dios los bendiga, y les dé la salud. Que el Señor los bendiga a todos, muy amables, estamos muy agradecidos de ustedes. Gracias, 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 por esto, eso para nosotros es una alegría, porque en toda parte no la tenemos, entonces esto es una alegría a uno. Gracias. 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 Gracias.